Amador, soy yo, Clarisa. Lilde Fons, Rosario. Ahora no, Paloma. Espera un momento, no te vayas así, espera. No quiero hablar ahora. Necesito estar solo, necesito pensar. ¿Pensar en qué? En lo que te he dicho, Amador. ¿Qué es lo que ha pasado entre vosotros ahí abajo? Te repito que ahora no es el momento. No me vas a dar la oportunidad de explicarte, de darte mi versión de las cosas. ¡No quiero hablar ahora! ¡O es que estás sorda! Nunca me has hablado así, Lilde Fons. Necesito pensar. ¡Pensar! Tiras la piedra y escondes la mano diciendo cosas a espaldas de los demás. Pues no vas a salir de con la tuya, Amador. Ya lo verás. ¿De qué está hablando Amador? ¿Quiere alguien explicármelo, por favor? No. Por hoy se acabó el espectáculo. Ya basta. ¿Estás pidiendo ya, Paloma? Sí, Ramiro. Sí, estoy perfectamente. No tienes de qué preocuparte. Brindaremos por la buena marcha de nuestros negocios, la provechosa colaboración que mantenemos y para el futuro, naturalmente. Si es así, brindemos. Y también por cierto problema que nos hemos quitado de en medio usted y yo. ¿Qué problema? Un funcionario incómodo. ¿Por tela? Hay ciertas muertes naturales que resultan muy provechosas para los que estamos vivos. ¿No cree? Conmigo no se juega. Beba, beba. ¿Y por qué no me teñes a mí algo? No. Tú con las cosas oscuras que tienes ya te es suficiente. Yo necesito más ropa. ¿Y eso por qué? Pues porque sí, porque... porque mi vida transcurre en el barrio, del mercado a la compra. Además, me voy a casar con un hombre mayor y no está bien que lleve colores muy alegres, ni siquiera después del luto. Yo también tendré que respetar el luto, digo yo. No, lo tuyo es diferente. Tú eres la pequeña y estás soltera. Además está lo de tu trabajo. Siempre tienes que estar con clientes y con empresarios teatrales. Lo mejor será que lleves el luto lo imprescindible, nada más. Disculpadme, pero no voy a repetir en voz alta sus acusaciones. El que lo ha hecho se supone que quería prevenirme de cómo es realmente la mujer con la que pienso contraer matrimonio. Dios nos libre de los bienintencionados. Tratan de arruinarte la vida haciéndote creer que es por tu propio bien. Mire, Don Ildefonso, mi padre y yo conocemos a Paloma desde hace un porrón de años. Si somos vecinos de toda la vida, como quien dice, hombre. Yo solo puedo decirle una cosa, que el que le haya hecho un retrato feo de Paloma es porque no la conoce o porque el fulano en cuestión a lo mejor tiene otros intereses. O ambas cosas. Que Paloma es más buena que un pan y generosa, siempre está ayudando a los demás. Y si de vez en cuando ha tenido que trapichear para sobrevivir, pues ¿quién no ha tenido que hacerlo en estos años, no? No haga usted caso de lo que diga la gente, Don Ildefonso. Paloma es una gran mujer, es valiente, amiga de sus amigos y es una de las personas más inteligentes que conozco. Yo pienso lo mismo. Por eso me enamoré de ella. Pero lo que he tenido que oír esta noche... Bueno, bueno, envidia. Que si fuera tiña en este país, amigo mío... Mire usted, a Paloma la envidia a mucha gente porque ha conseguido medrar. Levantar el negocio ella sola, con coraje. A mí, al principio, también me chocaba que una mujer hiciese lo que hacía Paloma. Pero seamos sinceros, Don Ildefonso. En este país, queremos que las mujeres estén en casa con la pata quebrada. Y Paloma no es así. Y eso jueza a muchos. Te dije que necesitaba pensar. Pero eso no es del todo cierto. En realidad, necesitaba calmarme. Supongo que no ha ayudado nada todo lo que te ha contado, Amador. Paloma... No, Ildefonso. Creo que yo también tengo derecho a contarte mi versión de la historia. No hace falta, la verdad. Sí, sí que hace falta. Amador ha debido contarte mi relación con Fabián Robles, el antiguo dueño de esta casa. Paloma. Paloma, tú no tienes por qué darme explicaciones. No, no tengo por qué darte explicaciones, no tengo por qué justificar nada de mi vida, pero lo que sucedió entre Fabián y yo solo lo sabemos él, que en paz descansé, y yo misma. Pero creo que este es un buen momento para que tú también lo sepas. Fabián era un hombre mayor que yo y estaba casado. Yo estaba sola, como siempre. Corría en tiempos muy difíciles. Hoy tengo la impresión de que encontramos el uno en el otro el calor y el cariño que ambos necesitábamos. Los dos estábamos muy solos. Aquel hombre me ayudó en todo. Al final, incluso en el sentido económico. No tengo ningún empacho en decirlo. Seguro que Amadora ha hecho especial hincapié al contarte esto. Yo aprendí mucho de ese hombre sobre el amor, sobre la vida. Y a través de eso he llegado a ser la mujer que hoy tienes delante de ti y que has conocido y que he esperado que algún día tú... La mujer de la que me he enamorado. Lo que te ha contado Amador no cambia nada. Amador no te conoce. Ni me conoce a mí tampoco. Lo que piense o deje de pensar no me preocupa. Tú me tienes a mí y yo te tengo a ti. Eso. Eso es lo único que importa. ¿Qué es eso? Portela. ¿Qué pasa con Portela? Aquí dice que ha muerto. ¿Portela ha muerto? ¿Cómo ha sido? Pues según pone ahí se lo han encontrado tieso en la calle. ¿Portela ha muerto? Se habrá enterado ya de su amigo Roque. No sé, pero... no va a tardar en enterarse. Oye tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo a ti? ¿El listillo? Que te cruzo la cara, eso pasa. ¿Tú a mí? Bueno, eso tengo que verlo yo. Cuando quieras, imbécil. Pero tú tienes idea de con quién estás hablando, chaval. ¿Con quién estoy hablando, eh? Que yo sepa no eres más que otro preso. Uno más. Como cualquiera de nosotros. Tú no tienes ni idea. O sea, una palabra mía y te tiras una semana en aislamiento inútil. ¿Ah, sí? ¿No sabía que fueras el director de esta prisión? Para ti, como si lo fuera. A lo mejor eso era así antes. Pero ahora tu palabra no vale una mierda, Roque. A ver si te enteras. Tú, no vales una mierda. Cuando salgamos al patio te voy a partir el alma, cabrón. Con tu amigo Portela criando malvas. Tus privilegios se han esfumado. Antes eras su perrito faldero y cuando ladrabas los demás callábamos. Pero sin Portela no asustas a nadie. El juez ha cerrado por fin el sumario. ¿Y eso son malas noticias? Buenas no son. Señor Román, explíquese, por favor. Pues quiere decir que ya no se admiten más pruebas que se da por terminada la investigación. O sea que las cosas se quedan como están. Que me van a acusar de tener esos panfletos y no se van a preocupar de buscar quién los metió en mi casa. Sin pruebas sólidas que demuestren que fue usted víctima de una trampa poco se puede hacer. Es su palabra contra la de la policía. En cuestión de semanas se notificará el auto de procesamiento y se fijará la fecha para el juicio. ¿Y usted cree que en la sala ante un tribunal mi caso no tiene posibilidades de tener un pedericto favorable? Mire, ya le he dicho que eso depende de multitud de factores. ¿De cuáles? Pues fundamentalmente del juez. Depende del juez. Ya sabe que hay jueces especialmente severos y otros que tienen más manga ancha. Román, por favor, hable claro. Quiero estar preparado para cuando llegue el momento. ¿Qué quiere saber exactamente? Cuando el juez me diga que me levante y dicte la sentencia, ¿de cuántos años estamos hablando? De seis a doce años. La condena no será la misma si el juez considera que Marcos simplemente almacenó los pasquines en su casa o si interpreta que ese hecho le convierte en cómplice de su posterior distribución. En estos casos, me refiero a los que tienen un contenido político, los magistrados suelen tener mucha libertad a la hora de aplicar la ley. Calculo que en el mejor de los casos puede que solo cumpla tres años, quizá dos. ¿Dos años? Les repito que en el mejor de los casos. Hay que agotar todas las posibilidades. Nada de resignación. Si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Marcos pueda ser declarado inocente, quiero que organice la mejor de las defensas. ¿Lo entiende? Perfectamente. Pero yo no hago milagros. No se trata de hacer milagros. Conseguir que un hombre inocente no vaya a la cárcel no es ningún milagro. Es lo justo. Le aseguro que Marcos va a tener la mejor defensa posible. De eso que no le quepa la menor duda. He hablado con el abogado, con Adolfo Román. Ha ido a visitar a Marcos y luego ha venido a verme a mí. ¿Qué le ha pasado a Marcos? No, no se trata de eso. Marcos está bien. Gracias a Dios. Pensaba... Perdona. No quería alarmarte. No. Si tú no tienes la culpa, Ernesto. Últimamente vivo con el corazón en un puño. Han pasado tantas cosas y tan malas. Bueno, yo tampoco te traigo buenas noticias. Es por el juicio de Marcos. El juez ha decretado el cierre de sumario. Pero eso significa que no hay tiempo para demostrar su inocencia. Y en breve fijarán la fecha para la vista. No podremos presentar más pruebas, Elisa. Van a juzgarle en base a las pruebas que ha presentado la policía. La policía no ha movido un dedo, Ernesto. Ellos se lo invitaron a encontrar a aquellos pasquines en su casa y a detenerle. Le condenaron y le juzgaron desde el primer minuto. Lo sé, Elisa. Yo no trato de edulcorar las cosas. Voy a luchar hasta que Marcos pueda demostrar su inocencia. Elisa. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¡Gracias!